El político ha comentado además otros temas de la actualidad como las sanciones económicas contra Rusia. Vamos a escuchar ahora un fragmento. Es posible para usted en 2016 que con tecnología sabemos cualquier cosa a través de celulares del mundo no conocer exactamente, o ellos dicen que no conoce exactamente la forma de financiamiento de los terroristas del Estado Islámico. ¿Es aceptable o es un insulto a la inteligencia, digamos, colectiva? Obviamente hay un montón de gente que sabe perfectamente cómo las armas entra, la plata entra, cómo se compra el petróleo. Pero evidentemente las relaciones comerciales entre, no sé, los países europeos, también mi país Italia, y por ejemplo Arabia Saudita, o la Turquía que hace un, se dice, doble juego, evidentemente esas relaciones valen más de la posibilidad de destruir el terrorismo. El punto es, para mí el punto es esto, hay que quitarle aire al terrorismo. Desde que hubo el atentado en las Torres Gemelas, se invirtieron en la lucha contra el terrorismo casi 4.400 trillones de dólares. Resultado actual, después de guerras injustas, más terrorismos, más capacidad también de ataque de los terroristas, más organización. ¿Eso qué significa? Que la guerra no la tenemos en Afganistán, en Irak o en Libia. La guerra la tenemos en nuestra casa, que se llama terrorismo. Y la única forma para enfrentarla, esa guerra, es más colaboración. La Rusia es una oportunidad para nosotros, para europeos, para construir, gracias al trabajo, los servicios de inteligencia, una seguridad de vida en Europa, aquí, en todo el mundo, mucho más alta. Bueno, recientemente, según John Kerry dijo la semana pasada, hace cuestión de unos días, traía un mensaje de Barack Obama, y es, si se cumplen los acuerdos de Minsk, se levantarían las sanciones contra Rusia. No sé si usted confía en esa cuestión. Yo creo que las sanciones han sido una locura total. Las sanciones han sido empujadas porque voy a cortar la idea de los Estados Unidos, el mercado, o debilidar el mercado entre Unión Europea y Federación Rusa, y la parte del mercado que se va a perder, me la voy a chupar yo directamente a los Estados Unidos. Entonces, para mí, esas sanciones han afectado más Italia, Francia y otros países de la Unión Europea que la Federación Rusa. Una estupidez total que ha prejudiciado relaciones diplomáticas y económicas con la Federación Rusa actualmente necesarias para enfrentar un enemigo verdadero que se llama terrorismo, y han debilidado nuestra economía. Y en Italia, en alguna zona del sur de Italia, donde es fuerte, tendría que ser mucho más fuerte la inversión en el agroalimentario, hay un nivel de desempleo que llega hasta el 60% de desempleo juvenil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!